Hace unos días, nosotros reportamos en este mismo podcast, by the way, suscríbanse, den like, todas esas cosas, una especulación a raíz de esta foto que posteó mi colega Santiago Matías, alias Alofoque. En esta foto, para los que nos están escuchando en formato audio, él sale con Bad Bunny y escribe en la descripción, lunes 9pm en vivo, YouTube a los foques radio FM. Y yo, en mi especulación dije, no hay ninguna entrevista con Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny le va a dar una entrevista al trafala de Santiago Matías? Si soy yo su nene, pues llegó el lunes y sí, había una entrevista. Es una entrevista durísima, duró una hora, tiene un gran elenco, una gran producción, fue ahí mismo en el Barclays Center. Y yo sé que mucha gente va a escribir aquí abajo, Diablo 80, se nota como te consume la envidia. Y yo le voy a decir a todos esos charlatanes, sí, cabrones, me hubiese encantado. Pero como no tengo a Bad Bunny para entrevistarlo, tengo la segunda mejor cosa, vamos a evaluar esta entrevista, vamos a evaluarla parte por parte. Tengo unos auspiciadores, los quiero decir ahora, pero antes, voy a poner un pedacito de la entrevista titulada, viajamos más de 3.000 kilómetros y Bad Bunny nos deja entrevistarlo, como si esta cabrón Santiago Matías está tratando de vendernos, como que, hermano, llegamos a ver si esa noticia tendrá esta entrevista y se dijo, se estaba cuadrado, canto embustero, duro. Anyway, vamos a poner este pedacito en donde Tony Andrade, mi también colega, me encanta decir esto, yo siento que Tony Andrade está en una estratosfera de reportero noticioso, un tipo, él es el de primer impacto, ¿no? Él fue el responsable de la guerra, lírica, 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 lírica. Me encanta, estoy hablando entre Arcángel y Anuel. ¿Por qué, chente? ¿Qué tiene que ver Tony Andrade en eso? Te voy a explicar, escúchame y suscríbete mientras tanto. Tony Andrade, en una entrevista con Arcángel, le preguntó a Arcángel acerca de una trifulca que sucedió entre Fravian Eli, antiguo manejador de Anuel, y Anuel. Y en esa, respondiendo así, Arcángel dijo, madre que mi familia, con mi familia están jodiendo, que sí, qué sé yo. Anuel le dijo, chota, y se formó la pelea. Entonces, Tony Andrade sabe cómo ponerlo a hablar, y Tony Andrade fue parte de esta entrevista. Y voy a poner un pedacito de la entrevista, y obviamente al hacer esto a los focos que va a monetizar completamente este contenido. Pero ¿sabes qué? Ese encojones me tiene. Vamos a ver. Te tengo dos preguntas en una, ¿no? Pues aquí hay que braviar aquí para hacer preguntas, porque los muchachos están bien, miran un limado. Esto que ha logrado Santiago en este momento es imprecedente, es histórico, ¿no? Verte ya en un estudio de un canal convencional, de un programa como Primer Impacto ya no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué se ha dado eso? ¿Por qué prefieres más este tipo de dinámica, podcast? Porque esta fue la, esta fue, estas fueron las plataformas que al final del día me hicieron. Sí, sí hubo, sí, sí hubo un apoyo de parte de algunos canales y cosas, pero tú sabes que todo eso hay que trabajarlo, tú sabes que todo eso tiene que haber una publicista metiendo, mira, dame un break para entrar aquí, este... Bueno, yo estoy a la orden, cuando quiero un one-on-one conmigo, tú sabes que... Yo, yo, yo sé, este, las plataformas, eh, así como, como, eh, a los foques, plataformas como en PR, Chente, plataformas así de... ¡Eh, amigo! Son las que le dieron la mano a uno desde que uno de verdad no, no era nada en la industria, nada, nada, cero por ciento de, de arriba, era, era, era... Bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen, señores y señores, ya no hay más que decir, plataforma como esta, un aplauso a los foques, y como en PR, Chente y Drach, eh, eh, estuvieron ahí desde el día uno, en verdad, se siente cabrón. Dale, dale, dale unos segunditos más para que vean lo que los foques dice de eso. Aquí vamos a ver. Dale play, dale play, dale play. Y así también fue, la calle fue la que, la que, la que me, eh, me, me dio el apoyo, las discotecas, los, los DJs, es todo de abajo, es todo de, 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 de lo real, entonces yo nunca he sido fanático de, eh, de ir pa' aquí, de ir pa' allá, yo, yo... Dale, Santiago, dilo. Yo en verdad no... Tú eres como las olas del mar, tú solamente. Yo vi por ahí. Ah, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo tan pronto, tan pronto... Te menciona. Dijo, Chente te amo tan pronto. ¡Hueva! Eh, señoras y señores, este episodio es donde vamos a estar cubriendo, eh, esta entrevista maravillosa que hizo a los foques, está recibiendo un montón de cobertura, creo que en un momento tenía cerca de medio millón de personas sintonizando a la, a la vez. Sí, yo creo. Medio millón de seres humanos. La cámara. No, 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 sabe, el verdadero apretó ahí, eh, eh, foque, eh, mensajeaba a Bonnie, ¿verdad? Sería quebre, ¿verdad? Este, tampoco... Dale pa' acá, dale pa' acá. Oye, yo viajo 6.000 kilómetros, si hay que viajarlo. Cuando tú quieras, Chente está ready pa' un one on one. Ah, sí, yo estoy ready pa' un one on one, igual que Tony Andrade. Este, señoras y señores, este episodio ha sido traído a ustedes por la mejor cerveza de Puerto Rico y el mundo entero. Me refiero, por supuesto, a Ocean Lab. Hoy estamos tomando Mambo, que tiene unos toques de parcha. Hay un montón de diferentes estilos cuando de Ocean Lab se habla. Hay cervezas lager, hay cervezas más light, hay American wheat, hay cervezas con fruta, hay cervezas con naranja, parcha, hay cervezas con un toque de café, hay cervezas sour. En fin, todo lo tiene Ocean Lab. Altamente recomendado, oceanlabbrewing.com. Cuando estén en Puerto Rico, exige Ocean Lab. También quiero recordarle al corillo de Florida. A lo que viajó 3.000 kilómetros para la entrevista con Bad Bunny. ¿Cómo cuántos kilómetros de aquí a Florida? Como 2.000. Algo así, anyway, voy a estar en Florida. Comedia, haciendo un comeback de este grupo de comedia con Los Caballotes, Kiko Blade, Luis La Bestia, Víctor Villamil. Hacemos un show de impro. Hay gente pensando, por alguna razón, la palabra improvisación, la gente pensó. Y yo digo que la gente, en verdad, fueron como dos mensajes que veí. Que vamos a rapear ahí, no tiene que ver nada con rapear. Es comedia improvisada. Los esperamos del 23 al 26 de mayo en Kissimmee y en Orlando. Boletos en gallimbo.com. Ok, señoras y señores, para hablar detenidamente de este contenido tenemos a la Comba. ¡Viene! Más apretado que nunca. ¡Wow! La Comba y la Comba completa, que es la que Comba. Todo bien, gracias a Dios. Aquí sorprendido. Sorprendido de que apareció el conejo en una entrevista después de tanto tiempo. Ok, en la entrevista, ¿hablan de cómo se cuadró la entrevista? No. So, ¿tú piensas que le llegaron a saber? Que Poque llegó con, vamos a contar en la pantalla, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas a ver si se nos daba esta entrevista. Y con los micrófonos así, los están, ¡eh, hermanito! ¡Trajemos! Mira, es para ver si... Ahí en el medio, un gatito, rápido. Pero de seguro, de seguro tuvo que haber alguna, como que, planificación, porque ellos están, en alguna parte del episodio, están como que, mira, ya nos tenemos que ir, como que se acabó el tiempo, vamos a cerrar aquí con esto. Ok. Había una logística dentro de todo, obviamente. Eh, para la gente que quizás notó la ausencia de alguien aquí en Gallimbo la semana pasada y no saben por qué es, nuestro amigo Carlitos no estuvo aquí y hubo especulaciones de, ¿ustedes despidieron a Carlitos? No, señores, no, me encantaría. Están locos. Pero no, Carlitos estuvo trabajando en esa producción de los conciertos de Bamboni. ¡Puñeta, puñeta! ¿Y tú no viste esta producción de Poque? Estaba haciendo esto mismo que hago aquí, mira, ponchando, mente, cámara. Este, fíjate, sabía, pero no, no quise decir nada en el chat porque se iban a molestar, después iba a decir, ah, de seguro este cabrón también le está grabando la entrevista a este cabrón. Y es como que, mira, en verdad, yo no digo nada, que se enteren ellos, ellos se van a enterar. Ok, ok. No sé, pero los ponches esos de esa entrevista estuvieron mejores que las normales. Ok, Carlitos. ¿Tú fuiste tú, Carlitos? Carlitos, ¿qué? O sea, tú estuviste ponchando cámara en los conciertos de Nueva York. Estuve en el Barclays, que by the way, se harina está, cabrón. Y mira, chete, ¿te acuerdas cuando llegué de Miami y te dije que, papi, los prices are up? Pues, cabrón, ahora los prices están triples, cabrón. Ahora sí que yo costo, cabrón. Este podcast te está saliendo lo que te costaba uno antes. Pero nada, estuve cubriendo el concierto del Most Wanted Tour en el Barclays. En verdad, la pasé, cabrón. El equipo estaba bien duro. Me hicieron sentir como parte de su equipo. En verdad era el más rookie, el más mierda, pero partimos en tres cantos y todo el mundo está feliz. Próximo quiero que se sientan ellos como parte de tu equipo. En verdad, obviamente, Carlitos está siendo un mamado y está un poco... Undermining. Ajá, como que diciendo que yo... Digo, quizás eras el más joven, pero estás ponchando cámaras. ¿Cuántas cámaras habían? Cabrón, eran 20 cámaras. Yo en mi vida había ponchado tantas cámaras y tenía un director que le estaba pendiente también a las cámaras. Pero en verdad, yo estaba en el show, cogiendo a Benito de frente. Cabrón, una mega producción. Cabrón, habían como 200 empleados. Y es como, cabrón, toda esta gente está aquí. Para que yo ponche esto, perfecto, cabrón. La presión que yo sentía, pero en verdad... Para que la gente tenga una idea. Siento que hice un buen trabajo. Para que la gente tenga una idea. No, ponchate a ti. A tu mano izquierda vemos una pantalla que tiene diferentes cuadrados. No, no, la pantalla. ¿Cuántas cámaras hay aquí? Enumera, señala cada cuadro. Aquí hay ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, está el preview y lo que tengo en programa. ¿En cuántas pantallas tú tienes 20 cámaras? Había una completa acá y había otro monitor con el doble de las cámaras chiquititas. O sea, no tenía este. No tenía este grande. Tenía este picadito. Y ahí estaban todas las demás cámaras. So, cabrón. Ponchar 20 cámaras fue un reto, pero en verdad me sentí, cabrón. Por fin usaste todo. Cuando yo empiezo a ponchar acá en vivo, es que, cabrón, ya me está yendo. Estoy en mi pica ahí mismo. No estoy ni preocupado, cabrón. Y yo, te lo juro, aquí a veces yo hago live y estoy así los primeros minutos. Porque, cabrón, tengo muchas cosas y se supone que me acomode, cabrón. Yo pensé que los primeros minutos del concierto yo iba a estar, cabrón. Pero en verdad pienso que era más relax que estaba, cabrón. Estaba en el zone. Entré al zone, pap, hice todos los ponches que eran. Y en verdad la pasé, cabrón. Fue una experiencia. No voy a olvidar este viaje. Te felicitamos. Te felicitamos, cabrón. Estamos bien fucking orgullosos. Pues primera vez usaste todos los botones de... En realidad eso está bien cabrón. Eso está bien cabrón y... No, y gracias, cabrón. Gracias a Chente, porque esto fue aprobado por Chente. A él lo llamaron primero que a mí. Es como que le pidieron permiso a él primero. Hubo una llamada de cortesía de parte del equipo de trabajo. Un saludo ahí a Sigfredo, que es una persona con quien yo hablo bastante. Soy amigo de él. Y me llamó y fue como que, cabrón, claro. Vamos para encima. Eso es lo que pasó. Ok, pues háblanos de esta entrevista, Comba. Bueno, me gusta porque ellos empezaron sin Benito. Empezaron hablando y se la intentaron montar a Vitali porque aparentemente ella estaba enferma de cama, ya a punto de morir. Y dicen como que, no, yo estaba viendo la luz. Y cuando vio la foto de Bad Bunny se mejoró de la nada. Porque se imaginaba que iba para la entrevista. Sobre la foto de Bad Bunny, cuando se posteó la foto de Bad Bunny con Foca, la entrevista no se había grabado todavía. Por el vacilón que le tenían a Vitali antes de eso, entiendo que no. Porque nunca lo dicen específicamente, pero le montaron un... Y digo, tienen otro vestuario. Este es el mismo vestuario de la entrevista. Eso sí es posible. Ok, ok, sigue. Entonces empiezan a buscarle nombres a la foto de Bad Bunny como si fuera una medicina. Y dijeron un par de ejemplos, pero yo quiero añadirle Bad Bunny Minofen. No sé por qué se me ocurrió. A mí me encanta que Comba se compromete con su chiste y dice, yo voy sentida. Que se joda. Ok. Entonces en el minuto 6.02 entra Benito a la entrevista. Y entonces los primeros minutos de la entrevista son ellos hablando sobre Bad Bunny y el amor y el respeto que le tienen al público dominicano, ¿verdad? Y a los dominicanos. A la República Dominicana por apoyarlo siempre en sus eventos. Y nos dice también que cuando él va a Nueva York, ese apoyo de los dominicanos y los boricos que están ahí en Nueva York es el más que él ha sentido. Porque aparentemente Nueva York es el sitio donde más parties él ha hecho en su vida. ¡Guau! Tú sabes que hace muchos años yo estuve en Nueva York y Bad Bunny todavía me respondía si yo le escribía. Y estaba en Nueva York y él empieza a decirme, tírale por Twitter, vamos a hangar con Bad Bunny. Y le tiré por Twitter y me respondió, mano, ya me fui. Como que me pichó, pero me dijo como que la excusa que me dijo. Y me acuerdo que dije, ay, qué mamado soy, no debía haber escrito nada. Como cuando uno le tiraba una jevita y quedaba uno puyú. Me sentí igual. Bueno, en conclusión, pienso que Bad Bunny era mi jeo y me dejó. Bueno, pues en el minuto 8 o 10 dice que nos comparte la información sobre su algoritmo y dice que su algoritmo es dominicano. Ok, vamos a ver eso. El TikTok mío, mucho de, el algoritmo mío es dominicano. Sí. ¡Guau! Sí. No sé por qué, pero como que, y yo no me quejo porque a mí me gusta. Me río y me entretengo y veo las cositas, mucho dembow, muchos, muchos chistes allá, muchas cosas que pasan allá. Como que el algoritmo mío me tira para cosas de redes. Eso está cabrón. Eso está súper cool. Por lo menos el TikTok de Bad Bunny es dominicano. El algoritmo es foque. Mi algoritmo es full bebé. Full bebé. Cosas de bebé. Cabrón, me está. Bluey para el carajo, un montón de Bluey. Cabrón, Bluey está revolucionando el mundo. A todas las personas que me ven, papá o no, vean Bluey. Ese programa está hijueputa. Yo me metí sin creer en un anuncio de una casa de brincos, cabrón, que lo que me sale son casas de brincos. Sí, a mí también me salen muchas cosas de casas de brincos. A mí me salen muchas. Una vez, Vero me enseñó algo de una barra en la piscina. O sea, no es que voy a construir una barra en la piscina. Como una mesa redondita con una sombrilla que uno le puede poner unas piedras para que se hunden en la piscina. Y tiene una mesita en la piscina. Cabrón, yo qué hice ahora. Todo lo que me aparece son fucking piscinas. Barras de piscina. Ajá, perdón. Entonces, en el minuto 11-20 empiezan a hablar sobre el disco, ¿verdad? Ya empieza la conversación como tal sobre el disco. Y fue que le pregunta a Bad Bunny que si el intro del disco es un desahogo. O si es que él se siente así de verdad. Que la fama ya le apesta. Porque es el baile del disco. Sí, entonces él nos deja saber que, mira, este disco como tal no es como yo me siento realmente todos los días. Es el sentimiento este que te da a ti. X día cuando te levantas por el lado izquierdo de la cama. Como que este día donde tú sabes que te sientes mal o te sientes como que abrumado. Y pues este disco como que capsula todos esos momentos que él se ha sentido así. Y los pudo poner en un disco. Que como tal todo este disco significa eso. Ok. Después este hablan sobre la canción de Mónaco. Ajá, ok. Quería llegar aquí porque tengo entendido y he visto esta parte de la entrevista la vi. Pero hablan del tema de los podcasteros. Y hablan de Rocky, ¿no? No hablan de Rocky, no. Específicamente no lo mencionan. Pero sí dicen como que no, esta canción no es específicamente para artistas que se han vuelto podcasteros. Pero sí, sino es como para todo el mundo que está hablando mierda. Y como que ahora todo el mundo puede montar un podcast y hablar mierda. Ok. ¿En qué momento hay un minuto de eso? Entonces, no te adelantes. Vamos todavía por cuando empiezan a hablar Mónaco. Entonces le preguntan a él como si se acuerda cuando la escribió. Y dice como que no, yo escribo las canciones y no me acuerdo. Pero ahí sale el gran doctor Nastra, el erudito en la canción de Mónaco. Tiene un doctorado. Él es doctor porque es doctorado en la canción de Mónaco. Y le dice a Benito, no, no, yo te voy a explicar. Él le dice al artista. Él le dice al artista, no, 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 yo te voy a explicar a ti tu canción. Entonces en el minuto 13.53 al 14.14, el doctor Nastra nos da una explicación hermosísima sobre la canción de Mónaco. Charles Aznabur, ese tiene el intro de esa canción. De paso, en el minuto 2.6, tiene también una parte donde dice como que si fuera como que él haya perdido parte de su juventud divirtiéndose o trabajando, lo que sea. Y dejó de ser él mismo. Yo quería preguntar todo, pero ya tú lo dijiste. Pero para mí es una obra de arte, Mónaco. No sé si a ti te alegra más que haya sido un éxito porque fue una canción que le gustó mucho a la gente. O porque fue una obra de arte donde se trabajó tanto ese sample, esta letra, esta música. Entonces, él me da risa la forma que lo expone, pero es un fiebreo fanático. Me gusta lo que le pregunta, como que mira, ¿te gusta Mónaco porque es la canción más cabrona de la historia según yo no sé quién rayo? Pues lo dicen, pero no me acuerdo. ¿O te gusta porque una obra de arte que tú hiciste ahí como que meticulosamente bien hecha ahí con detallitos y qué sé yo? Dale play para que vea lo que le contestan. Tú te sabes más la canción que yo, cabrón. Por eso es, por eso es, señoras y señores, que el doctor Nastra está ahí, cabrón. Y si tú ves al doctor, el doctor tiene su canal y parte, hace entrevistas y demás. Pero él parte en el panel de Alofoque, él siempre está partiendo, siempre está preparado, siempre tiene preguntas cabronas. Pero él no sabía, papi. ¿De acaso él sabía o ustedes sabían que Bad Bunny, en la entrevista que estuvo con nosotros, usó la camisa de Mónaco cabrón? ¿Verdad es? ¿A que él no sabía eso? Él no sabía eso. Él no sabía. Eso me da mucha risa porque él dice que si Mónaco no fue la primera canción que él hizo del disco, fue de las primeras y fue la canción que lo movió a seguir haciendo el disco. Y que lo hizo... A mí también me encanta hacer ese tipo de análisis como que, ¿de dónde nace cuando tú escuchas un disco o cuando tú ves una película? Como que, por ejemplo, yo pienso, ¿tú has visto la película Inglourious Basterds? Sí. Yo pienso que esa película, la idea, el génesis de esa película es, ¿y si matamos a Hitler en una película? Quiero matar a Hitler en una película. O la escena en donde está el undercover alemán en la barra y lo descubren por decir tres, por pedir tres cervezas en vez de pedir tres cervezas. Tres. Y yo pienso que también eso podría haber sido una de las ideas, como que quiero tener un momento en donde descubran a un espía por usar tres en vez de tres. So, nada, toda esa vuelta es para decir, me encanta ese tipo de preguntas y me parece que buen contenido escuchar las respuestas. Pues siguiendo la analogía eso de que él lo había hecho mucho antes del disco, yo me fui a pensar y llegué a la misma conclusión de Carlitos, coge algo que te estoy enviando ahí. So, si no la estaba escribiendo en el momento que estaba aquí, él estaba más o menos en esa misma, en esa esfera de crear Mónaco cuando hizo la entrevista de un verano sin ti. Sí, miren la camisa ahí. ¿A que no sabía eso, doctor? ¡Ah, doctorcito! Mira, doctor, a que tú no sabías que cuando él vino para acá tenía esa camisa de Mónaco. Dijo que esa canción fue una manifestación que nada, porque ya ellos tenían en mente como que viajar a Mónaco, en Corillo y hacer eso, pero... Cuando tú tienes chavos, uno de momento descubre lugares, yo, cabrón, yo había escuchado de Mónaco, pero cuando tú eres un multimillonario es como que no, no, empiezas a escuchar, No, de aquí a Mónaco, ahí es que están los carros y las cosas. Ahí hay carros, como que hay una... De seguro, no sé, ahí es que están los carros. Yo no sabía eso, yo soy un jíbaro, pero ahora quiero ir a Mónaco. Porque Balbón y Fuegazo, yo quiero seguir en sus puestos. Después de eso, Tony de Despierta América puse aquí. Andrade, ajá. Y de primer impacto, yo estaba bien mal. Le pregunto si él está consciente de quién es él. Como que tú estás consciente de que tú eres Benito, que eres el artista número uno del mundo. Como que tú eres el número uno. Y él dice que sí, a veces sí, pero que no lo va a entender nunca al 100% porque al final del día él sigue siendo él. Claro. Y que, pues, como que le preguntan qué extraña de... Ok, pero eso es un bullshit respuesta. Cabrón, él es un guillado, cabrón con todo lo que lo respeto y eso. Cabrón, tú eres Balbón y te estás sacando el bicho, cabrón, en todas las canciones. Tú sabes que tú eres el bichote del mundo. Pero vamos a ser real, él pudiera roncar más de lo que ronca. Él pudiera estar roncando mucho más de lo que está roncando y en verdad para mí lo ha llevado súper cool. Como que soy el número uno, soy el número uno. Mírenme. ¿Podemos ponerle ese momento, esa respuesta? Sabes que soy el peor y no tengo el timestamp. Ok, pero nada, él dijo que como que más o menos sabe. Sí, que él lo tiene claro, pero el 100% nunca lo va a entender. Piensa esto. Y Jeremia acaba de llegar, te invito a participar si quieres. Tú eres una persona que entra y sale de restaurantes, digo, cuando está en ciudades metropolitanas, y hay paparazzis. Tú eres una persona que fuiste novio por un ratito de una de las personas más famosas y paparazzionadas del mundo, Kendall Jenner. Tú eres una persona que hizo un arena, un stadium tour, un tour de estadio. Ahora mismo estaba haciendo un arena tour. Tú eres una persona que ha actuado, tú eres una persona que ha estado como invitado especial en SNL. Cabrón. La lucha libre. Ha salido, ha comandado la lucha libre. Es Fórmula 1. La gente hizo fila para conciertos tíos por días en Puerto Rico. Dona millones de dólares en regalos todas las navidades en Puerto... Cabrón. Bájale a la humildad, rascabicho. ¿Puedes roncarlo un poquito más? Yo soy loco. Y se lo digo en la cara también, a mí sin cojones me tiene. Vamos a venir, ¿puedes roncarlo un poquito más? Puedes roncar, puedes roncar. Puedes roncarlo un poquito más. Entonces, me gusta esta pregunta que le hace Tony Andrade porque le dice como que ¿qué extraña Benito de cuando era Benito de Cono? ¿Qué tú extrañas de ese Benito? Y él dice la privacidad. Podés ser un mamado. La privacidad. Pero que él entiende que él se ha estado como que programando y convenciéndose al mismo de que ya en estos días nadie tiene privacidad. Que ya todo el mundo la perdió porque ahora mismo tú puedes salir por ahí y alguien te graba, te hiciste viral. Tú estás comiendo giga, alguien te va a grabar, te fuiste viral, aunque no sea un artista o no sea el número uno del mundo. Si Jeremy está curiando allá afuera y alguien lo graba, se puede ir viral. Y se jodió tu privacidad. Ya nadie la tiene. Así que, en cierto aspecto, no extraña nada de Benito de Cono. Hacho, pero imagínate. Yo estoy seguro. Pero yo estoy seguro que él dice, wow, me gustaría ser un pendejo de la vela. Me gustaría experimentar de nuevo, poder ir al cine en Puerto Rico, estar en una discoteca solo. Cabrón, imagínate el Benito de antes decir, wow, cabrón, vamos a ir a la discoteca con 300 pesos, vamos a poder comprar una botella, tener una esquinita. Eso era emocionante para él en un momento dado. Sí. Inclusive, en la entrevista le estaba hablando de que habló sobre la gira que está haciendo ahora. Fue que le pregunta de qué se siente reducir otra vez el tamaño de su venue, porque antes él estaba haciendo estadio, ahora está haciendo arena. Y él le dice como que, mira, ¿sabes qué? Antes la primera idea que tuvimos fue hacerlos en discoteca, porque este disco es como si fuera una representación de lo que hubiese sido Benito, Bad Bunny, si hubiese seguido con el trap, si hubiese seguido la línea del trap, hubiese evolucionado hacer esto que estoy haciendo ahora. Wow, qué buena respuesta, cabrón. Qué inteligente, cabrón. Si eso está bien, qué buena respuesta. Con lo de extrañar algo, cabrón, por lo menos yo, yo creo que lo único que yo extrañaría es la playa. Como que ir a la playa y que de momento me abacoren, sería como que... Pero el mall y todo eso, pfff. Ah, che, cabrón, yo de por sí no me gusta. Fuck el mall. Digo, eso es algo más personal, yo entiendo. O sea, cabrón, caminar también por el mall, yo entiendo que es algo bufiao. Y uno ve cositas y qué sé yo, pero, o sea, yo caminar por el mall, a mí no me gusta, cabrón. Cabrón, tú sabes que Michael Jackson, Michael Jackson, una vez cerró un supermercado para vivir la experiencia de cómo la gente normal compra en el supermercado. Pero él está muy jodido porque él nunca pudo ir a un supermercado. Yo mismo con Paponi, obviamente sí, trabajo en uno, pero... No, 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 ¿sabes? Pasó las dos, ¿me entiendes? Reciente nos enteramos algo, que estén pendientes a los poscas, algo pasó en el cono. Cabrón, cabrón. Espérate, yo lo puedo decir, lo voy a decir aquí porque esto está muy cabrón. Yo entrevisté a Putiflow. Y Putiflow conoció a Babboni un día en el supermercado, allí en Vegabaja, en Econo. Y Putiflow, y lo dijo en el podcast, mientras Babboni empacaba sus artículos, le dijo, sigue ahí que tú vas a llegar súper lejos. Putiflow. Lo dijo en el podcast mío. Putiflow es el nuevo... Espérate, si tú eres parte del chiste, cabrón, ¿tú sabes esto? Cabrón, en una, mientras Putiflow me está... Cabrones, tienen que ver este podcast, no sé cuándo lo voy a subir, pero mientras Putiflow me está hablando, yo estoy escribiéndole a Schofield y le digo a Schofield, Schofield, pasa el teléfono a Jeremy, dile que voy a llamar y dile a Jeremy que haga a Babboni. A Babboni, por favor. No, pero espérate, cabrón, acabo de recargar que yo le dije a Schofield, cabrón, yo no lo sé imitar muy bien, como que hablar, porque uno puede hacer el yeah, yeah, y toda esa pendejase, pero hablar como él, yo dije, eso no me va a salir, cabrón. Entonces lo empiezo a hacer, y Putiflow yo escucho un, man, buter, de verdad. Y yo mismo hice el teléfono. ¡Se lo está creyendo! Cabrón, se lo está creyendo. Puede seguir. Cabrón, lo primero que yo digo es como que yeah, yeah, yeah. Que obviamente... Súper, súper mal. Ajá, él no te va a contestar la... Porque va a poner no va a estar en la entrevista. Yeah, 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 yeah. Pues sí, mira, pensábamos que íbamos a hacer esto en discoteca. ¡Vámonos, peco, no! Ajá. No es cargar los paquetes. Pues estuvo demasiado gracioso eso, cabrón. El error fue que él se emocionó tanto, Putiflow, se emocionó tanto que me pidió el teléfono y yo cometí el error porque yo me emocioné tanto que yo corté el teléfono y cuando lo vio decía Kofield, qué bruto soy. Ah, por eso fue. Pero cabrones, tienen que ver, eso es un podcastón. Y lo mandaste... ¡Ay, lo pusimos a pelear con gallos! Cabrón, ese fue el... ¿Sabes? Yo vi eso y yo dije, cabrón, qué buen contenido, cabrón. Podcastón, podcastón. Tenemos... Anyway, continúa. Vayan a ver eso, no sé cuándo suba, pero pendiente a la entrevista con Putiflow. De hecho, hay quizás gente que no conozca a Putiflow alrededor del mundo. Él es reconocido internacionalmente como el Bad Bunny de los influencers. Continúa. Muy bien. Pues después de eso, hablan de otras cositas. Me he perdido, hombre. Hablan de otras cositas que sigue, pero en el minuto 25... ¿Cómo que te perdiste? ¿Tú no sabías que Putiflow es el Bad Bunny de los influencers? No sabía, cabrón. Yo lo sigo y todo ese tiempo en las redes. ¿Dónde tú trabajas? Cabrón, en la computadora mía, así... Exacto. Sin mirar para los lados porque no me dejan. Hay que salir Putiflow en las pantallas. Es el dominio de Putiflow, cabrón, en la internet. Es imposible que tú estés trabajando en internet y no lo hayas visto. ¿Quién trabaja aquí? Yo trabajo en Photoshop, Carlitos, no en internet. Ah... ¿Quién trabaja aquí, man? En Illustrator. Ah, eh, 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 Jeremy o Comba? ¿Quién trabaja aquí? No, cabrón. Los dos estamos iguales. Mira, los dos estamos haciendo el trabajo últimamente. Comba, Comba, por favor. En verdad los dos estamos... Comba, no seas más Benito, cabrón. Pero mira, mira. Comba, por favor. El Benito ronca. Y él está ahí. Pero quieren saber algo, algo bien diferente. Algo que los diferencia bien cabrón. Comba, el trabajo de Comba es hacer los artes de aquí. Comba se sentó aquí y me dijo, ¿quieres que vayas haciendo el arte de otro podcast que había? Y yo, no, no, tranquilo, siéntete de ahí. Pero yo estoy seguro que en su compu aquí, detrás de los... Ahí él puede presentar un de estos. Mientras tanto, miren a Jeremia ocupado en sus labores tradiciones del trabajo. Dale al pen, dale al pen. Aquí llegué. Estoy odiéndose. Cabrón, a mí me... Yo estoy bien satisfecho con todo el trabajo de todo el mundo aquí. Pásalo. Este... Eso no es lo que se siente. Ok, continúa, Comba. Ok, minuto 25.49 es el momento más controversial de este podcast. 25.29. 25.49. Porque Focke le hace una pregunta a Benito sobre los artistas que se están retirando hacia la religión. O los que se están convirtiendo en qué sé yo. Y Benito no responde nada, pero respondiendo algo es controversial. Vamos a ver, vamos a ver. O Lebron James. Ay. Pregunta del siglo. Ay. Diablo, prefiero... Ah, cabrón. Me diste el tiempo mal, porque eso es cuando después le preguntan acerca de Lebron James y él dice, prefiero contestarte la pregunta de... Ok, pero nada. Yo más o menos esa parte la vi. A él le preguntan acerca de la conversión en... Pues, artistas obviamente como Farro, Yankee, este... Almighty. Y él lo que dice... Él entiende que está... Que todo el mundo tiene que encontrar como su paz y su camino. Pero dice, no voy a decir nada. Él lo verbaliza de una manera bien particular. Como que, no voy a hablar porque me van a tildar de controversial. Y uno dice, pero, pero... ¿Qué posiblemente puedes decir controversial si ya lo que estás diciendo es en pro a los que artistas como Yankee y Farro hacen? Como que se la dio. Como que, sí, ellos están súper bien. Pero no voy a hablar más. Porque me van a criticar. Pero si ya... O sea, ha hecho cabrón. Yo lo que pienso es que lo que quieren es mandarle un fuego, cabrón. Pero, ¿sabes? Se la está dando por... Maybe por... Por profesionalismo. Por decirlo así como que, sí, qué duro, pero... Si te digo realmente lo que siento, pues va a ser un caos. A lo mejor es muy liberal su pensamiento en cuanto a eso y pues... Ah, como que si él dice, ok, si Bad Bunny de repente dice, mira, en verdad, yo soy ateo. Eso, cabrón. Cabrón, eso va a ser... Yo estoy seguro que eso sería cabrón. Cabrón, si dijo eso... ¡Ay, Dios mío! Cabrón, dijo eso y fue controversial como quiera. Ajá. Y está diciendo, eh, no voy a decir pa' no. Y como quiera ya eso crea una duda, qué pudo haber dicho, qué es. Esto... Pero cabrón, cada cual también puede... Dejarse de aquí. Tiene una opinión. Un poquito más pa' atrás. Mara mía, con eso. Cali, todo eso. Sabemos que eres un gran fanático de los baloncestos. No, era pa' atrás, era pa' atrás, pa' atrás. Estoy aquí amando. La gente me va a... Aquí. ¿Cómo te cae eso a ti? ¿Cómo ves? Aquí va. Ahora mismo estoy supervisando en una nube a todos ustedes. Madoni, hemos visto, bueno, tú comenzaste cantando en iglesia de tu barrio. Cantaste, los primeros que creyeron en mí. Y hemos visto ahora que muchos artistas urbanos están regresando a la iglesia, pero no para cantar, sino para alabar a Dios. ¿Cómo te cae eso a ti? ¿Cómo ves esa conversión de muchos como Daddy Yankee, Farruko? Bueno, es una decisión bien personal. Yo tengo una opinión bien fuerte sobre eso, pero yo sé que si yo la digo aquí, la gente me va a crear mucha controversia. Pero al final del día, respeto la decisión de cada persona de hacer lo que sienta en su corazón, que es lo correcto. Y después que cada cual busque su paz y su tranquilidad y... Ese guante es el de O.J., un chiquitito. Cabrón, yo vi a alguien diciendo eso como que en serio, como que, ah, mira, ¿por qué se puso ese guante? Para apoyar a lo de O.J. Ah, ¿de verdad? Cabrón, ¿qué tú tienes en tu cabeza, cabrón, para tú pensar eso? Bueno, puede ser porque se murió. Pero, ¿sabes que vi algo, cabrón? Ya lo meten en la foto, pero eso fue hace tiempo. ¿Qué, perdón, cabrón, te brinqué ahí bien, bien horrible, perdón. Él dijo, quizás, 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 él le dio una razón al comentarista, como que, quizás se lo puso como que, go, ¿qué? Llega bien al cielo. Ay, con el cuatecito. Tú eres de los míos. Cabrón, que yo vi, esto puede ser una estupidez, pero me estuvo curioso, que Walbollín se pone el guante en la mano izquierda, y Jaco salió los otros días con otro en la derecha, cabrón. Tejiendo teorías. Sí, teorías ahí estúpidas, pero me estuvo curioso. dile que es ella mismo. Mira, este, después de esto, segunda pregunta controversial del podcast, le preguntan si Jordan o Lebrón. Y entonces ahí él dice, como que ella prefiera contestar la pregunta anterior, obviamente, porque es amigo de Lebrón. Más controversial todavía. Y pues termina dándosela a Lebrón, pero pide, pide que le den el MVP a Luka Doncic, que según el majador, soy yo. El que la mete. Entonces, llega, llega la línea de esta entrevista, para mí, es la que sigue después de este tema, que le están preguntando sobre ser la cabra, como que, eso está cabrón. Entonces él dice, mira, cualquiera puede ser la cabra, pero nadie va a ser el conejo. Nadie va a ser el conejo. Después hay como, como que hay un error de entendimiento ahí, porque Vitaly le pregunta a él, como que, ¿cómo tú te sientes de ser la cabra? Ahí es que él le dice esto, pero no contesta a la pregunta, él se va otra vez a donde Lebrón y Jordan de nuevo. Después de esto, Foky le pregunta que si él siente presión, a ser número uno. Ah, eso lo quiero ver. ¿En qué minuto es eso? Eso, este, alrededor del minuto 29 por ahí, porque yo solamente puse... Yo te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero. Yo puse el timestamp de la respuesta nada más, de la respuesta de Barboni hacia eso. ¿En qué? ¿Y cuál es el timestamp? El 30-09. Tengo que aprender eso. La presión de ser el número uno, hay una presión, no me digas que no. Cancha entera. Sí. Dímela tú. Hay una presión, porque ya tú lo has logrado todo. Todo. Pero ¿qué sigue? No hay una presión. Foky, hay que preguntarle si él entiende que ya ha logrado todo. ¿Y quién es porque dijo que él ha logrado todo? Es que ve si él entiende que ha logrado todo. ¿Cómo? Que en un pichadera se lo dijo para atrás a él. Es la verdad. Dímela tú, cabrón. Ajá. Tú eres el número uno. O sea, como que le quiso decir eso, entiendo yo, no sé. No, pero eso es lo que él me diría a mí, no, porque. Vale, esa misma pregunta y si, y espera. Tú imagínate tú ahí, a ver si me dice, dímela tú y... Oye Barboni, cuéntame, ¿cómo se siente la presión de ser el número uno en tu esquina? Y de momento Barboni me dice, gente, tú y yo compartimos ese feeling tú en la esquina, porque estoy yo, es muy fuerte. Entonces es difícil, no puedo dormir bien. Tú sabes. No puedo ir al mall. Sí, cabrón, yo no puedo caminar por aquí. Supermercados los tengo que cerrar. ¿Cuánto dinero tiene? Hablando claro, ¿cuánto dinero tiene Focke? Millón. Cientos de... Más que todos los que trabajamos aquí. Tendrá más de... Ha chocado, ha chocado. Tendrá... Más de 50. Millones. Ah, ha hecho bicho, Papi, ese es la cabra, papi, del Caribe. Ese es el tipo. Ese es el tipo. Yo pienso que sí. Es la cabra. Cabrón, 50 millones. Está loco. Yo pienso que ya el tiene que pasar los 100 millones. ¿100 millones? ¿Qué? Cabrón. ¿Estamos hablando? Cabrón, él está facturando todo el tiempo, cabrón. Cabrón, el regalo es él con todos los episodios, cabrón. Cabrón, 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 mira, hay que darle mérito donde mérito se requiere, cabrón. Focke, enséñanos tu, 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 tu récord bancario. Con los views que va a ser de este podcast, nada más. Ajá. Ya hay millones ahí, gente. Aquí hay un millón. Lo que va a monetizar de este es un millón. Cabrón, empieza eso nada más. Todo en YouTube. Donde salga algo de él, él está monetizando eso. Ajá. En YouTube nada más. Estoy seguro que eso es en Instagram, en TikTok, igual. Más los shows. Se le va algo en nómina, pero yo pienso que el pana... Y yo creo que él está en radio. Yo creo que él está en radio allí. Y la casa. ¿Qué casa? Él no tiene una casa o otra. No, no, pero la casa no genera, pero yo creo que él tiene radio allí, en el R-D, ¿no? Sí, sí. Él hace radio terrestre. Sí, sí. So radio. Más YouTube, que debe ser lo que más le genera. Más espectáculos. Porque yo entiendo que él, no es solamente de los espectáculos como lo que hizo en el Madison, que dice Foque. Yo creo que él también produce eventos. De lo más seguro. Y como que en un momento dado, se hablaba de Foque, como la puerta dominicana a Europa. Él tiene un disco también y todo de reggaetón. Digo, de... Su canal... Pero no creo que tenga 50 millones. Claro, su canal no solamente hace el programa de él también, hacen varios programas de... Son duros. Debe tener un par de... Pues nada. Foque, cuéntanos. ¿Cómo se siente ser el número uno apreciándose ser el número uno? Todo. ¿A ti te falta algo? Mira para allá lo que tiras... Mira lo que dijo Vital. Buena pregunta. O algo ahí. Es verdad, tú no sabes si yo he logrado todo. Yo... Sí, yo no creo en el ambiente. Él no dice eso. Este... ¿Qué te falta? Mira la cara de satisfacción de ella de me bote con esa pregunta. La rompí. ¡Bien! ¿Qué te falta a ti? Todos los discos número uno... A mí lo que me gusta es hacer música. A lo foque, te lo juro. Y tú dices... Hay presión... Hay presión si... Como dicen, si tú te la dejas meter. ¿Tú te la dejas meter? Sí. Yo sí. En Santo Domingo tenemos un lema. Cabrón, me encanta que haya dicho que sí. Porque como que sí, cabrón, esto está cabrón y ¿sabes qué? Bad Bunny también brega con eso todos los días. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Claro, claro. Eso tiene que ser una presión, cabrón, insoportable. Nosotros somos como el número treinta y pico, cuarenta y pico y tiene una presión cabrón. Imagínate el uno, cabrón. El uno. Sí, cabrón. Nosotros... No treinta y pico, estamos como... Doce. Como doce. Es que convenientemente, cada vez que todo el mundo ronca en el internet, pichamos a los gringos porque no, papi, es que eso es otra gringa. No, papi, eso es todo. Pero está bien, si en el Caribe, pues está bien, estamos como en el doce. A nivel mundial estamos treinta y pico. Yo pienso que sí, que pasó. Está caliente que se va a ver un bicho. Los treinta y pico del internet. Me perdí. Estábamos... Bueno, la presión que él dice básicamente que no siente la presión, que no se deja meter la presión. Se deja meter la presión. En el treinta y cuarenta y seis hay un momento bien bonito donde él habla de su mamá, que su mamá... Hay que poner eso. Hay que ponerlo porque nosotros somos... Espérate, espérate, espérate. MVP. Enseñá lo que trajiste. Enseñá lo que trajiste. MVP. Ah. MVP. Chocón, chocón, chocón. Y Carlito, y Carlito. Me jodí. ¿Quieres compartir esto? A Carlito. No, está bien. Yo. Peleamos. Yo y Sengo nos vamos a pelear por esto. La gente no tiene idea los cafeteros que nosotros somos. Coño, si alguien puede traerse la caleta de azúcar. La caleta de... Yo estoy seguro que los poques de la vida ni los barboni de la vida tienen caletas en sus áreas de trabajo llenas de azúcar y palitos para remover. Era una caleta de azúcar para el número 33. Ok, dale, sí. Ah, lo de la mamá. Es 30, 46. Ya en ese nivel tú tienes a alguien con una caña ahí, papi. Haciéndote la azúcar ahí. Chabrón, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿qué tienes ahí al lado? Alguien ahí. Lo que acabas de decir Carlito. Azúcar estesana. Obligado. Ok, ¿qué café tomaba Bad Bunny? ¿Sabes que una vez cuando yo era chiquito decían que el papa tomaba café de Yauco? ¿Yauco, no? No creo que Yauco, no. Ah, pero de... Yauco, no. Él hablaba, él tomaba un café bien bichote de aquí. Decían el papa, uno que murió, no, no. El papa de Juan Pablo II era. Yo creo que San Pablo fue un papa querido en Puerto Rico. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo que? ¿Qué te acuerdas del papa Juan Pablo II? Su carita. Era viejito. Sí, que era... Era... Ah, ¿de verdad? ¿Todos son viejitos? Coño, cingo. Pero este papa era como una papa. Era como redondito, así como una papita. Y yo creo que él fue... Y andaba como en un papa móvil. Sí, él fue el que se lo inventó. Él hizo el papa móvil. Ah, ¿de verdad? El papa móvil no existía antes de él. Ah, coño. Cabrón, ¿no? Oye, viste, viste, yo sé de él. Cabrón, Carlito, tú te ríes porque... No se llama el papa móvil. Ok, voy a googlear el papa móvil. No se llama el papa móvil. Claro, eso se tiene que llamar como que... El carruaje de la realeza suma... ¡Papa móvil! ¡Papa móvil! Mira el papa móvil. Este es el papa móvil. ¿Todo está bien feo, cabrón? El carro no está el papa... Este es el carro que debería tener más boni, cabrón. Cabrón, y el baile se va a prueba de bala. Sí, cabrón. ¿Ese va a prueba? Sí, cabrón. Sí, sí, es el papa móvil. No, va a ser... El papa móvil va a ser el de papel. ¿Y el Mercedes? El papa... Debería ser la prueba. Ajá. Con el jaquete en blanco. Ahora estamos hablando, cabrón. Oye, y los boss, te regalamos la idea. Carlito te regaló una idea ahí. Es como Mercedes, pero no se ve como Mercedes. Parece más como Forron o algo así. Eso es un Mercedes costumizado. Parece el Mercedes de Mickey Mouse, es lo que parece. Píntalo de negro y le pone unas alitas de... ¿Qué? ¿Una alita? Unas orejitas de Mickey. Eso es. Cabrón, y dale para atrás. Sale como que otras mierdas. Mira, mira, mira. Ah, pero ahora es un jihuago. Ahora es un jihuago. El nuevo papá móvil. La Mercedes carota, papi. Es la Mercedes carota. Qué cabrón. La Mercedes carota. Coño, el papá móvil está... Viste, es que este es el mejor, cabrón. Viste, él sabe. Aquel. Es que, ok, este es argentino. Sí, es que los argentinos, la verdad. La Mercedes carota. Yo los odio, pero es que son los mejores, cabrón. Los católicos. Los argentinos, cabrón. En todo. Son los dioses de todo. Del marketing, del fútbol. Cabrón, qué bueno está este café. Dios bendiga. Claro, Johnny. Ok, vamos a escuchar a Barboni hablando de... Y, by the way, si no nos habían dado una entrevista antes de esta época, ahora es full que se cayó. Ok, vamos para acá. Coño, conejo. Vente para acá. Yo, oye, tú mismo dijiste ahorita, después de un disco, como un verano sin ti, ¿qué tú vas a hacer? Papi, yo saqué un disco de trap. Mi madre estaba tan contenta como un verano sin ti que yo no hablé tanto malo para después yo venir y sacar. Ella pensó que ya eso pasó. ¿Tu madre se molesta por las más palabras? No, pero obviamente... No, güey, güey. Se tiene que sentir contento a su hijo. No, pero yo lo entiendo. Bueno, si alguien aquí ha atravesado situaciones similares, le mandará voy a decir si vuelque a mí. Así. Yo creo que así. Benito Antonio Martínez Ocasio. Directamente del espacio. Ajá. ¿Qué más? Bueno, después de eso, este... Ahí hay una partecita por el 31-30 porque Foké se va con un viaje, cabrón, esto me dio mucha risa porque Foké como que se va con un viaje como mira tú, dejaste que tu mamá escuchara el disco completo. Y él sí, sí, como que hasta la parte de si te maman el culo la llevas para el dealer. Y como que... Dime que tu mamá no ha escuchado teléfono nuevo, por favor. Ella escuchó el álbum completo. ¿Escuchó teléfono nuevo? Cuando tú dices que si me maman el culo la llevo para el dealer. No sé si la puso de nuevo. Oye, pero recuerda que la mamá de Benito, la mamá de Bad Bunny era maestra, o sea que una educadora, ¿no? Y formó muchos... ¡Ay, Tony Andrade! ¡Cabrón! ¡No te la bagada! ¡Cabrón! ¡No vas para ningún lado! No, oye, recuérdate que la mamá de Benito era educadora. Como que mira Benito, yo sí sé. Estás perdiendo el tiempo aquí con Foque. Yo soy... By the way, nosotros no íbamos a entrevistar a Tony Andrade porque eso se cayó. Yo no sé. Tony Andrade, ¿qué pasó? Se creció. Tony, tienes que entender que estás al lado del número uno, cabrón. Aquí tú no eres primer impacto, eres segundo impacto. O 34, 34 impactos. Mira, vamos a terminar que llegaron mis otros invitados. Vamos a terminar de crear otra bomba como Arcángel y Alonso. Sí, cabrón, eso no va a pasar. Mira, voy a brincar más por frente porque empiezan a hablar sobre la frase esta de Mr. October. Mr. October es la canción. Vete, la parte que dice ya no son raperos, ahora son podcasteros. Aquí no es que hablan de Rocky. No, eso es Mónaco. Eso es Mónaco. Pues lo hablamos un poquito más adelante sobre esa frase, ¿verdad? Y le preguntan y él dice como que mira, esta frase no es para ninguna persona en específico, como que es para esta gente que hace, que ahora todo el mundo puede hacer un podcast como tal, no es como que es esta persona en específico, sino son de esta gente que le hablan mierda por y por abajo. Y entonces, este, en el 4440 dice una cosa que me da mucha risa. Y ya, pero no de detalle de cuando yo fui al baño y me... ¡Ah! ¡Eso fue directito! ¡Ya sabemos para qué eres la línea del podcastero! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡A puñeca, cabrón! ¡Vas ponen, cabrón! ¿Con razón? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Cabrón, eso fue idea de chente, cabrón! ¡Eso fue chente! ¡Con razón! ¡No fui la entrevista aquí! ¡Cabrón, pero sabes! ¡Pero explica lo que es eso! Ok, esto es una... Cuando va... Bonnie... Púchame la foto que te envío ahorita. Púchame la foto que te envío ahorita. ¿La tienes? Sí, la voy a tener, hombre. Pues esta placa que ustedes ven aquí... Ah, no, no la tengo, no la tengo. Por nada, Mónaco, la camisa de Mónaco. Esta placa que ustedes ven aquí es una placa que se mandó a hacer cuando el caballero Benito Antonio Martínez Ocasio defecó en el baño de... Para ser justos, no estamos seguros si eso es caca. ¡Ay, cabrón! ¿40 minutos en el baño? No, no, cabrón. Yo pienso que estuvo como 4 minutos en el baño. ¿4 minutos? Y yo salí y yo entré y dice... ¡Eso no fue lo que me contaron! ¡Cabrón! ¡Pero cabrón! No huele mucha caca. Aquí no huele a caca, pero que se joda igual. ¡Muy, esto sale un casquete! ¡Anda pa' carajo! Usted inventaste todo esto, hiciste la placa y lo puse. Él cagó ahí. ¡Sí! Yo no estoy seguro que él cagó aquí. Pero cabrón, cuando la gente viene pa' acá, haga Jimbo y dice... ¡Wow! ¡Aquí cagó! Cabrón, eso es un área de que... La gente viene y retrata. ...de fotos, ajá, como que posa... Cabrón, pero podías hacer Bad Bunny meó aquí. Es menos... No, pero se ve cura aquí. Cabrón, te he cojonado. Él estaba sentado. Él estaba sentado. Sí, se ve cura. Y yo pienso, ¿sabes qué? Yo pienso que esta placa vamos a tener que hacerle un update. Porque yo no pienso que él solamente cagó aquí. Él se le ocurrió Monaco aquí también, cabrón. Él estaba cagando así. No, no, es verdad. Y yo lo secundo, porque yo no sabía que él estaba en el baño y yo toqué la puerta. Y él rápido dijo, dime. Él empezó a escribir Monaco aquí. Y entonces... Él empezó a escribir Monaco aquí, sentado. Lo que tú querías. Y yo me sentí besoso, yo no sé a qué decir. Ay, cabrón. Dime. Y yo, eh, ese es Bad Bunny. Ahí lo tienen. Bad Bunny. Sengo fue el primero a escuchar el álbum. Era un listen y parito, nosotros así, en la puerta del baño. Mira, vámonos pa'l carajo. Pate pa'l carajo. Pero sí, cabrón. Pero qué vamos a hacer, la escondemos o la dejamos allí? No, si ya no vamos a dejar la entrevista con él. No, pidele perdón. cabrón. Perdón, Bad Bunny. Perdón. Discúlpame. Necesito entrevista. Necesitamos hanguiar contigo un día, Bad Bunny, porque queremos hablar sobre Huelve Candivé. Cabrón, imagina, invita, ok, esto se resuelve bien fácil, Bad Bunny. Invítame a tu casa en California y yo cago allí, tú haces un letrero allí de chiste, cago aquí. Es más, llego, voy a llegar con mi letrero. El número 37. Ajá. Acaba de verlo, pones más atrasado, cabrón. Mira, vámonos pa'l carajo. Aquí cago el número 40. Ajá, ey. Ay, bajamos un piso. Los quiero un montón combas, redes sociales. La comba completa en todas las redes sociales. Jeremías. YouTube, gallinbello. Carlitón. Too fast, too fast. Está muy rápido. Ay, cabrón. Están en su pico, oye, a mí me siguen aquí en este canal. Estamos cerca del challenge de afeitar a chente. Estamos le ocurre. Somos los números 41. Estamos lejos con cojones. Cabrón. Cuando dijimos ese challenge. Eso va a pasar este año. Yes. Tú estás actuando como esto, como que esto no va a pasar, cabrón, esto va a pasar próximamente. ¿Y cuál era? Cuando lleguemos a los 1.400.000, es me voy a afeitar la cara. Toda la cara. Y cabrón, eso se tarda un año en crecer. Tú te imaginas que yo haga ese challenge y el día después. Y ahí te va a dar la entrevista. El día de la primera chente que Barboni quiere entrevistir es que me acabo de afectar la cara. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien. Una obra de arte monariza, papi. Te va a decir, dime, dime, esto es lo que tú querías. Dale, hasta la próxima. Suave, suscríbanse. Los quiero. embegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue